Las grandes obras de mejora de los canales de Panamá y Suez y la construcción del de Nicaragua no harán aumentar un comercio marítimo que responde más bien a oferta y demanda. Esto lo estiman los expertos y lo dice un artículo de AFP. Con la intención de recuperar una parte del tráfico perdido en favor del canal de Suez, el de Panamá, empezó en 2007 obras de ampliación para permitir el paso de barcos más grandes. Sin embargo, existe otra posibilidad tan eficaz que es descargar las mercaderías en California y enviarlas por tren a la costa este estadounidense. La ampliación del canal de Panamá tendrá un cierto impacto en el transporte de contenedores, dicen los expertos, pero para la mayoría de las cargas marítimas como los fletes secos, en el caso de carbón, mineral de hierro, cereales y los petroleros, no será importante. Así pues, la ampliación del canal de Panamá no se traducirá en nuevos intercambios comerciales porque son más bien los factores macroeconómicos los que afectan al comercio mundial. En la misma línea, el canal de Suez pierde importancia porque los principales responsables del crecimiento de la demanda de petróleo son China e India y sus importaciones no atraviesan ningún canal. Los expertos, además, no ven razón alguna para construir un canal en Nicaragua. Si por arte de magia fuera menos caro que el de Panamá, los patrones de los barcos lo apreciarían, pero me temo que eso no será el caso, dijo uno de los analistas.